Música Al igual que en la Ciudad de México, unos 300 integrantes del Movimiento Regeneración Nacional se dieron cita este sábado 1 de diciembre en el Centro Histórico de la Ciudad para manifestarse en contra de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. En el evento, su presidente estatal Humberto Ortiz señala por qué están en desacuerdo con el ahora primer mandatario. Música Pues decir que no estamos de acuerdo con el arribo de Peña Nieto, que no estamos de acuerdo con la actuación ominosa de las autoridades electorales, que no estamos de acuerdo en que los poderes fácticos lo hayan impuesto, que estamos en nuestro derecho de salir y opinar, que nosotros queremos un país mejor, que la calidad de la democracia en México es muy baja. Música Música